TEMPLADA UNA VARGA Es bonita estampa, viejo marinero Tiene su mano una caña de negro pintada Como el mismo cielo La poca claridad que la luna le da Le acompaña en su trarina Que seré la visión que venía inspiración Para el lienzo de cualquier pintor La brisa del sur del cielo andaluzo Comenzó a cantar Tiene el aire a silbar Música de viaje hizo bailar sobre la mar Subalquí Y aquel pescador medio sonrió Porque su cuerpo tembló al compadre Subalquí Luego levantó el razón Poquito a poco remón Al ritmo de la rutina Y aquella hermosa visión De mis ojos se borró Cuando llegaba la orilla Pues la peca se negó Ay, negó A darle pan de cada día Arààààààààààa